El Manchester United ya pasó la página llamada José Mourinho, y al menos en la Premier League no decían ni mirar atrás, pero despedir a The Special Win económicamente provocó una herida bien grande. El United tuvo que pagarle 25 millones de dólares a Mourinho y sus asistentes por la temporada y media que todavía tenían bajo contrato. Como el club cotiza en la bolsa de New York tuvieron que informarles a sus accionistas estas pérdidas registradas en el último cuatrimestre del 2018. En enero del año pasado, aún sin conseguir los resultados que el club esperaba, el United extendió el contrato de Mourinho un año más, pero meses después tuvieron que cortarlo. Mourinho se fue de Old Trafford con el prestigio por el piso, pero el bolsillo repleto de billetes. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.